Aclararle a la gente que para votar con el documento verde sí pueden, porque hay gente que dice hay que hacer el nuevo documento para ir a votar. No, digamos, el que tiene en buenas condiciones el verde puede ir a votar con el verde. Si está en buenas condiciones y tiene espacios en el sector de los sellos, puede tranquilamente votar con ese. ¿Y los requisitos para el pasaporte son similares a los del DNI nuevo? Bueno, ese detalle también se nos va a brindar. En principio serían los mismos. Se han estado trabajando hasta la actualidad. ¿Y los plazos de entrega, Adrián? Los plazos de entrega del pasaporte hoy en la Policía Federal te demoran unos 45, 60 días más o menos. A mí me lo mandaron en 30 días. En 30 días. En 30 días. Normal, 30 días y vos, Horacio, en menos. En 12 días. Bueno, mejor todavía y acá. ¿Qué plazo estarían manejando ustedes? El plazo se reduciría considerablemente en 10, 15 días aproximadamente, como es el caso de los DNI, teniendo en cuenta que trabajamos en línea con el registro nacional de las personas. Si bien en el caso del pasaporte lleva alguna verificación mayor, porque ahí van a trabajar distintas áreas. Claro, tiene que cruzar datos internacionales. Claro, se cruza datos con migraciones, Policía Federal, el Registro Nacional de Reincidencias, además del Registro Nacional de las Personas. Pero todas esas bases de datos van a estar en la planta de producción del Parque Patricio. Adrián, ¿qué van a hacer los municipios del interior? No sé si tienen esa información, pero es una curiosidad que tenemos. Porque si a Córdoba, hay que venir a Córdoba para realizar trámites, aún va a empeorar más la situación de ustedes. ¿Saben si se van a destinar máquinas al interior? Bueno, ya en realidad en un convenio que se firmó hace un tiempo, cuando vino el Ministro del Interior y estuvo con el Gobernador, se distribuyeron algunos equipos a distintas localidades. Sí, que eran los más grandes. Exactamente. Esas localidades, al tener el Centro de Documentación Rápida, este equipamiento nuevo, van a poder tramitar los pasaportes igualmente como lo vamos a hacer en Ciudad de Córdoba. Lo mismo en calle Casero, el Registro Civil de la provincia, también va a poder tramitar el pasaporte. Ustedes concretamente, entonces, desde el 7 ya tramitan, además de... Desde el 9. Desde el 9, perdón. Desde el 9. Desde el 9. Además de estos documentos, el pasaporte. El pasaporte. Eso lo tienen oficializado ya. Eso es lo que se nos comunicó, pero como yo les decía al inicio, hasta tanto se firme el decreto de traspaso, hay que tomarlo con cierta prudencia la fecha. La fecha que se nos comunica es el 9. Que es el miércoles. Y estamos preparándonos para eso, para recibir este... Y se hace en un mismo trámite. A la demanda. Este pasaporte. Exactamente. Ahora se hace en un mismo trámite. Pero para ello vamos a esperar las máquinas esta semana, ¿no? Tenemos que instalar las máquinas, si no, la capacidad operativa, este... Complicado. Sí, está complicado. El trámite se hace en un mismo lugar. Por ejemplo, yo saco el pasaporte y el DNI nuevo y la cédula. ¿Me llegan las dos cosas juntas a mi casa? ¿El mismo día? Cédula, la cédula federal, no. No, 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 no. El pasaporte y la cédula, el pasaporte y la cédula, eso llega junto. Digo, si llega el pasaporte junto con esto. Eso, bueno, el organismo de distribución va a ser el mismo. El correo que es OCA. Digo, porque vos, según dijiste, el trámite se hace en el mismo momento. Yo voy a sacar el pasaporte y con el DNI verde... Pero como la verificación es distinta, puede ser, va a ser enviado en paquetes distintos. Pero si te quedan separados a tu casa. Es muy probable. Y si no estás en tu casa, ¿qué sucede con el DNI? Bueno, en el caso de los DNI, cuando no hay un mayor de edad en el domicilio, el correo deja una notificación y debe pasar a retirarlo al registro civil en el cual lo tramito, ya sea CPC, central... En el caso del pasaporte, no vamos a ser nosotros el organismo de guarda. Va a ser el mismo correo. Ajá. Entonces van a tener que pasar a retirarlo por el correo. ¿Me puedes repetir los costos? Esta documentación, ¿cuánto cuesta? Treinta y cinco pesos. Treinta y cinco pesos, por las dos cosas. Así es. ¿Y el pasaporte cuánto va a costar? Y el pasaporte estaría en los ciento treinta pesos, digamos que ese es el dato todavía que nos tienen que confirmar. Es decir que cuando uno vaya a cambiar el DNI o el pasaporte, automáticamente va a tener que pensar en casi doscientos pesos, porque va a tener que hacer todos los trámites juntos. Si quiere modificar, sacar el pasaporte o renovarlo, va a tener que sacar esto. Así es, así es. Pero, bueno, no conozco la tasa que pagaban por una cédula federal. Generalmente quien tramitaba el pasaporte también lo hacía con la cédula federal. Y ahora la cédula federal no va a existir más, entonces ahí se elimina una tasa. Se elimina una tasa. Cuando caduca la cédula federal no se renueva más. No se renueva más. No se renueva más. ¿Por qué esto cumple la función de cédula federal? Claro, tiene una función mayor, digamos, que es DNI. Es DNI. Así que, bueno, y el otro dato importante también es que en el Registro Nacional de las Personas nosotros habíamos pedido hace un tiempo que se nos diera de alta a otra oficina de seccional que es en el sub-CPC de Sale San Felipe. El jueves pasado nos firmaron la resolución ya para en breve comenzar a operar con otro registro civil más en la ciudad de Córdoba. O sea que ahora el escenario estaría distribuido así. Estaría bastante parejo, digamos. El número 14 es el Sale San Felipe. Acá. ¿Está en qué barrio? La zona sur. Que está en José Ignacio Díaz. Acá. Y ahí también se van a poder tramitar todos los dos. Va a haber una máquina, digamos. Ahí se va a poder tramitar DNI, pasaporte y además nacimientos y matrimonios. ¿En cada uno de esos lugares cuántos trámites por día se podrán hacer, Adrián? La gente toma el recado y saca un turno y un número y, bueno, se puede tener paciencia. Están tramitando alrededor de 40, entre 30 y 40 trámites diarios con una sola máquina. Por eso es la importancia de sumarle otra más para poder duplicar esa capacidad operativa en los CPC. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. La verdad que son datos que uno necesita para una cosa tan importante como la documentación. Ahora le han agregado una tarea nueva que es la del pasaporte. Hay mucha gente que lo necesita, que lo tiene. Hecho que veníamos pidiendo en este programa y en los medios en los que trabajamos hace mucho tiempo que se pudiera descentralizar el tema del pasaporte. Exactamente. Se puede hacer acá. Ahora las máquinas esas, ¿cuándo llegan? Tienen que llegar esta semana. Porque quedan cuatro o tres días de la semana. Ayer justamente yo me comuniqué con el director general de informática del Ministerio del Interior y él me informó de que ya ha mandado el pedido al medio de transporte que tiene que distribuirlo. Así que bueno, estamos esperando esa comunicación. Calculo que será entre el día de hoy, en el transcurso del día de hoy o mañana. Las oficinas que hay en los shopping de alguien que en el momento también están funcionando. Sí, creo que en esas oficinas hay una o dos, dos, ¿no? En Córdoba, de esas oficinas express. Las móviles estaban en la zona serrana. Ajá, y acá hay una, la del shopping de Villa Cabrera. Pero no es express. No es tan rápida, no es express, no es buena. No, es igual que todas. Tenemos exactamente lo mismo. El mismo tiempo de demora y es más caro porque tiene horarios extraordinarios. O sea, por eso le han puesto una tasa más elevada. Una tasa más elevada y hay que pagarla con tarjeta. Una tarjeta especial. Hay que pagarlo con tarjeta, exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.